Bienvenidos al Faro, un programa de Taze Sports, en esta edición tendremos lo siguiente Campeonato Argentino de ORC, organizado por el Jog Club Argentino, son dos fines de semana y este fue el primero Se está terminando el Campeonato de la SP, quedan solamente dos regatas, la penúltima en el Faro Y el Argentino de Soto 33 y OD27, todo eso y mucho más en este programa Campeonato Argentino de Fórmulas en Darcena Norte, el Jog Club Argentino para ORC, PHRF, etc. Campeonato Argentino de Fórmulas en Darcena Norte Campeonato Argentino de ORC, de esas fórmulas, no PHRF, es otra fórmula diferente, de otra ente diferente, de otra organización diferente Aclarada la situación nos vamos a ver qué pasó, primer día complicado, con viento Miren donde estaba el agua, el nivel del agua, nos indica que desde el sur estaba soplando firme y parejo, decía bastantes días Y afuera se veían las condiciones, barco con las manos de Rizos, chaleco salvado obligatorio Largadas con mucha escora, mucha ola, condiciones divertidas para navegar pero también peligrosas Y eso se va a ver con algunas caídas de palo, como las que sufrieron el sur, el bicho y el rufián Así todo, se completó esta primera parte del campeonato argentino con las tres regatas programadas Gente se divertió muchísimo, si querían viento y condiciones duras, a los que les gusta la tuvieron Y el torneo hasta el momento, con tres regatas como dijimos, mientras vemos la imagen ahí del sur El momento que desarbola Decíamos que el campeonato viene en la Serie A en la ORC Internacional, liderado por el Tumach Con cinco puntos, muy cerquita al Mad Max El Tolerancia Cero, ya algo disparado, con cuatro puntos sobre siete del bitácora en la Serie B Mientras que la general de la ORC Internacional, la lidera el Tolerancia Cero de Jorge Ibar Borde Seis puntos, nueve para el bitácora dos de Rodrigo Fontán Quince para el Tumach de Hernán Monas Ruiz Por el lado de la fórmula ORC Club El María María en la Serie A va puntero, cuatro puntos a solo uno, el Verónica Y en la Serie B, el Balú de Pablo Maceroni Con tres puntos invictos, hasta ahora lidera la general de esa serie El Ciruja, en segundo puesto, el Ladino, en tercer lugar La Serie C es para el Cala, con cuatro unidades Matanga, segundo puesto, con cinco, con nueve El C En la general, hasta el momento del ORC Club El Cala, de Gabriel Cousillas, lidera con cuatro unidades Estamos hablando de un J24, lo sigue otro J24 Con cinco puntos, el de Nacho Soto con el Matanga Y tercero, Pablo Maceroni con el Balú Con diez unidades Todo este torneo culmina Este fin de semana Obviamente en el escenario de Darce en la Norte Frente al Bioc Club Argentino Y una fecha más La novena de diez del Tour de la ESP Campeonato Mundial de Surf, esta vez es el Cool Water Y una final épica en hora de dos metros Realmente impresionante de Tash Barrow y Wilkinson ¡Véala! Y al principio, bueno, es muy claro California California, noche de brujas No se la pierde nadie Lamentos Y un campeonato que está terminando de una manera increíble Este evento El Cool Water Classic Empezó de una forma bastante abrupta para Mick Fanny Que en la segunda ronda lo dejaron afuera del torneo Jason André de Brasil Lo dejó sin posibilidades En esa misma ronda, Johnson Florence de Hawaii Perdió frente a Matt Wick Y hizo la posibilidad también de continuar en el torneo Mientras vemos unas imágenes realmente muy buenas Muy buen registro De este torneo Y todo siguió Su camino Pasando de serie En serie Recordemos que Hay una gran lucha por el primer puesto Que sobre el final de este bloque La vamos a dilucidar Entre quienes quedan para Haworth Como les dije Impresionante el registro De la gente del ASP Y vamos a ver que pasó En los cuartos de final Donde Taj Barrow Batió a Gabriel Medina De Brasil Tres Bilogy a George Parkinson Quedando en las semifinales entonces Absolutamente ninguno de los aspirantes A la corona Del tour de la ASP 2012 Los tres afuera Son los tres aspirantes Pero no iban a sumar puntos Más allá de lo que fue El cuarto de final Obviamente Seguimos viendo las Grandes maniobras Ese aérea Fue increíble Y como lo bajó En el límite Lo que va a ser semifinales Y finales Y como queda la lucha En este Torneo mundial De la ASP Lo estaremos hablando En el próximo bloque Del Faro Mientras tanto Disfruten que está bueno También se está disputando Otro campeonato argentino Que es el del S33 Estos barcos Junto con Lo D27 Están haciendo el campeonato De fórmulas Y de paso Ganazos Del argentino De los Soto 33 Organiza Náutico San Isidro Se corrió en Darcena Norte Campeonato argentino S33 Cinco barcos En el agua Y comienza El torneo Luego de Un día En el que se cancelaron Las rebatas programadas Por vientos Que superaron Los 30 nudos La largada También De los Ode 27 Que corrieron El campeonato San Isidro No el argentino De la especialidad Y completaban El programa Que se planteó Para estas dos Fórmulas One Design Por el lado Del campeonato Argentino S33 Primer día Dejó puntero A Augusto Bassanetti Con 4 puntos A bordo De respuestas Segundo Facundo D'Achaval Perdón El barco De Facundo D'Achaval Timoniado Por Francisco Campero Y tercero El jet Emanuel Schmidt Greenbaum Pogó Disputar 7 competencias El respuesto De Augusto Bassanetti Tuvo un rush Increíble De primeros y segundos Puestos Muy contundente El peor puesto De él Fue un tercero En la cuarta Regate Se llevó el torneo Con 8 puntos 7 de diferencia Frente al alegro Timoniado Por Francisco Campero Tercero El Lucas Nuevo barco De Gustavo González Y timoniado Por Francisco Vanagermagete Con 17 Unidades Por el lado De La clase Ode 27 Campeonato Náutico San Isidro También fue Muy disputado Teres así Que llegó Empatado En puntos Entre El Intrépido Timoniado Por Iago Alange Y el Mendoza Espíritu Grande Timoniado Por José Vasquito Arrondo Ambos Lograron Al final 7 unidades Sin embargo Goyago Alange Logró La última Regata Y eso fue Lo que le dio A favor El desempate Los dos Tenías Tres triunfos Así que Fue Más que apretado El torneo Por el lado Del podio Lo cerró Carlos Cachaza A bordo Del cuervo Con 13 puntos Pocho Capizano Como siempre Registrando Todo lo que sucede Y un campeonato De clases Ode Que estuvo Muy bueno Y vamos a ver Cómo termina El año En algún Campeonato De despedida De estas dos Fórmulas Llegó por fin La fecha tan esperada 17 de noviembre Lanzamiento Del primer Campeonato De Sailing Click ¿Cómo hago Para poder Incribirme En un campeonato De estos? Sailingclick.com Esa es la página Donde vas a Ya la tenés que tener Como página De bienvenida Cada vez que te conectás Sailingclick.com Entrás al 17 de noviembre Y solito Te va a llevar A cómo registrarte Para correr La primera competencia De Sailing Click Se la caen aquí Un Náutico Olivos Acordate que podés Probar el barco antes Podés alquilar La embarcación Salir a probarla Podés tener también Un entrenamiento Con un coach Todo eso lo podés hacer Antes de correr El 17 de noviembre Repito La primera fecha De Sailing Click Cinco regatas En el día Pero por supuesto Antes te vamos a atender Vas a llegar Un pequeño desayuno Vamos a tener un briefing Contarte cómo es el barco Cómo son las regatas Estará el jury Te explicará Diferentes cosas Del recorrido Y después Cinco regatas intensas De igual a igual Con los Kyber 215 Un fierrito A ver quién es el mejor Puerto Pireo El lugar que todo amante Del agua Soñó en Bariloche Nueve cabañas Cinco estrellas Cinco estrellas A orillas del lago Nahuel Guapi Y la posibilidad De navegar En nuestra flota Winsurf Kayaks Y el club Mauna Kea Con canomas hawaianas Y stand up paddle Para pasar un verano Inolvidable Inolvidable Puerto Pireo Puerto Pireo Pensado por y para navegantes Visite nuestra web PuertoPireo.com.ar Vivi en el colegio Suplica A la noche Está en la noche Corazón Estrella